Muy bien, fuerte el aplauso para todos los bailarines y vamos a seguir bailando y vamos a seguir disfrutando cerrando ya el espectáculo del día de hoy desde acá de la comunidad mamuche de Malvinas Argentinas vamos a presentar a estos peñis, estos hermanos nuestros que han llegado para traernos toda la alegría en este domingo creadores del chamamé tropical hacieron en un mes de junio de hace 43 años ya están próximos a cumplir los 43 años en este 2024 y le vamos a pedir a nuestro amigo que es el responsable en este momento a Esteban Cajal de Los Cate que le dijo la palabra a todos los televidentes y a todo el público presente Muy buenas tardes a todo el público presente de La Rucaché gracias por siempre estar con nosotros a Mario, gracias por la invitación y bueno, nosotros Los Cate el 6 de junio estamos cumpliendo 43 años y estos 43 años celebramos a dos personas a mi padre que está enfermo y no puede estar en los escenarios que es uno de los fundadores y creadores de Los Cate el señor Julio Cajal y el segundo lugar es ustedes que hacen lo posible para que nosotros seamos artistas comprando una entrada, comprando un CD, un disco de la antigüedad y gracias a ustedes es el éxito de los 43 años de Los Cate no se confunda, somos los únicos y auténticos Cate andan por ahí diciendo que son Los Cate están equivocados así que agradezco a Mario por estas palabras y a bailar como nosotros decimos no queremos traerle problema a la gente solamente es diversión y alegría muy bien, fuerte el aplauso a los auténticos los originales Cate de la familia Cajal acá en la comunidad mapuche de familias argentinas y métele música nomás vengo en el monte santiagueño a traerle el chamamé tropical nosotros somos Los Cate para los que guste mandar ¡Gracias! 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 Al lejos escucho del mefú con caima de burbidona para esta gente se enseña que lo vindo su amistad hoy esta poteta te crea el chamamé junto al público presente y todos los cates ¡Gracias! 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 ¡Eso! ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva! ¡Eso! ¡Viva! 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 ¿Qué es esa lucha en ti? ¡Vamos a verla! ¡Vamos! 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 Con el correr de los años se nos sacó un carabino. Me vuelen muchas las mentiras y nunca lo desembarran. No hay ser ni extraños que nunca fueron ganadas. Con unas altas empatadas y entregarán mi juventud. El hilo que nunca venden, matando de puta no sufrirán. ¡A 환! ¡Cuidado por el deservesumen! ¡Cuidado por elad кто! ¡Saú volte en otros Duniel Blancos! ¡A cuando uno uit guerra acaigo! y y y y y y Lo que quiero es que yo me sé, lo que quiero es que yo me sé. Lo que quiero es que yo me sé, lo que quiero es que yo me sé. Lo que quiero es que yo me sé, lo que quiero es que yo me sé.